La receta que te traigo el día de hoy es una receta súper especial con motivo de San Valentín o el día del amor y la amistad. Vamos a estar preparando unas deliciosas tartaletas con crema pastelera y un relleno súper deliciosa. Así que quédate con nosotros hasta el final del vídeo y vamos por los ingredientes. Para realizar nuestras deliciosas tartaletas vamos a estar utilizando 100 gramos de galleta tipo maría, 50 gramos de mantequilla, 25 gramos de maiceno fécula de maíz, una cucharadita de vainilla, 75 gramos de azúcar blanca, 2 yemas de huevo mediano y 250 mililitros de leche entera. Hola, hola mis amigos de YouTube, espero se encuentren súper bien. Te doy la bienvenida a mi canal si es la primera vez que estás aquí con nosotros. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito, presiona este botoncito rojo que aparece aquí debajo y ya estarás suscrito a nuestro canal. Y activa la campanita porque así YouTube te va a decir cada vez que subamos un nuevo vídeo. Lo primero que vamos a hacer es triturar o procesar nuestras galletas. Vamos a agregar nuestras galletas a la procesadora. Si ustedes no tienen procesadora disponible en casa, pues pueden tomar un rodillo y colocar las galletas en una fonda y ahí pueden ir procesando o moliendo sus galletas. Vamos a tapar. Ya nuestras galletas están trituradas. En un recipiente vamos a agregar las galletas trituradas y la mantequilla derretida. Vamos a mezclar bien hasta integrar ambos ingredientes y formemos una masa homogénea. Esta masa va a ser la base para nuestra tartaleta. Esta tartaleta sabe súper deliciosa y ustedes pueden agregarle el relleno que ustedes prefieran. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Claribel Dulces y Postres. Ya nuestra masa está lista o nuestra base. Miren como nos damos cuenta de que ya está lista. Aquí cuando hacemos un poco de presión se hace una especie de masa. Así sabremos que ya nuestra base está lista. Ahora vamos a buscar el molde que vamos a estar utilizando para realizar nuestra tartaleta. Este es el molde que yo voy a estar utilizando. Pueden utilizar el molde de aluminio o de metal. Yo voy a estar utilizando este de silicona porque es el que tengo disponible en casa. Voy a colocarle un poco de papel film. Si ustedes tienen papel plástico en casa pues lo van a agregar. El objetivo de colocar el papel film en nuestro molde es para que al momento de que lleguemos nuestra base a la nevera pues sea mucho más fácil retirarlo y no se vaya a quedar pegado en el molde. Aquí tenemos ya nuestra base lista. Vamos a llevarla a la nevera o al refrigerador por un aproximado de 10 a 15 minutos. Mientras tanto vamos a estar preparando el relleno para nuestras tartaletas. Para preparar el relleno de nuestra tartaleta vamos a estar añadiendo las dos yemas de huevo, los 75 gramos de azúcar, la vainilla y los 25 gramos de maicena o fécula de maíz. Estos ingredientes los vamos a mezclar muy bien hasta integrar todo y lograr una masa o una crema que sea manejable. Vamos a mezclar bien. Miren aquí como ha quedado nuestra mezcla. Es una mezcla bastante ligera. Ha tomado un color medio amarillo. Así es que ahora vamos a la estufa para continuar con la preparación de nuestra crema. Llevaremos a la estufa una olla de fondo grueso y vamos a añadir los 250 mililitros de leche. También vamos a estar añadiendo la mezcla que teníamos por ahí reservada. Vamos a mezclar constantemente hasta que se integren todos los ingredientes a fuego medio-bajo para evitar que se queme nuestra crema. Ya la crema está lista como pueden observar. Miren el espesor que debe de tener. Ahora la vamos a vaciar en un recipiente para dejar que se enfríe. En este recipiente vamos a estar añadiendo nuestra crema para que así se enfríe. Aquí está nuestra mezcla, nuestra crema. Ahora vamos a colocar un poco de papel film encima para así evitar que se forme una capa o una costra en nuestra crema. Y lo vamos a dejar refrescada. Así es como han quedado nuestras tartaletas. Miren aquí. Están duras. Vamos a ir colocándolas. Vamos a estar poniendo el relleno que es la crema pastelera que hemos preparado. Este costre es súper delicioso. Yo espero que ustedes puedan prepararlo para esa persona especial. Recuerden que también la pueden utilizar para negocio. Y es un postre súper delicioso. Ahora vamos a estar decorando. Vamos a agregarle unas poquitas de fresa que tengo aquí. Miren qué color tan bonito y miren qué bonitas van quedando nuestras deliciosas tartaletas. Cuando termine de colocar estas fresas voy a agregarle un poquito de mermelada a nuestra tartaleta. Ustedes pueden colocar el relleno que ustedes quieran. Estas tartaletas son deliciosas con cualquier tipo de relleno que ustedes coloquen. Voy a hacer una solamente con la mermelada. Y también tengo unos sprinkles o grajeas de corazoncitos. Así es que tenemos tres formas totalmente diferentes pero bien bonitas de preparar nuestras deliciosas tartaletas para el día de San Valentín. Ahora toca probar nuestras deliciosas tartaletas. He seleccionado la que tiene sprinkles de corazones. Yo espero que ustedes puedan preparar esta deliciosa receta porque sea quien ustedes les regalen este hermoso detalle le va a encantar. Hola soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar nuestras recetas. Te dejaré vinculado dos vídeos para que puedas ir y ver otras recetas que tenemos en nuestro canal.